Mientras la piloto fracasa, nada personal triunfa. Así como lo escuchan, a pesar de que los niveles de audiencia no han sido tan espectaculares en los oficiales y todo parece indicar que la piloto los ha rebasado, hay otras audiencias que dejan ver que la telenovela de televisión azteca, nada personal, ha sido muy exitosa y ha logrado 17 puntos de rating. Como siempre las audiencias están divididas, hay quien dice una y hay quien dice otra. Ahora se comenta que gracias a estos niveles de rating, la telenovela nada personal podría alargarse y podría tener más capítulos y podría finalizar hasta finales de octubre o principios de noviembre, lo cual no estaba planeado en un inicio, se decía que eran cuatro meses, que era una serie súper cortita y ahora todo parece indicar que le van a aumentar capítulos. La original era mucho más larga, pero la verdad es que esta no ha tenido nada que ver con la original. Es una mezcla de historias que a muchos les ha gustado. Es una historia muy emocionante, tiene buen ritmo, tiene buenas actuaciones, está muy bien hecha, nada personal. Repito, hay en audiencias donde dicen que no les va tan bien, pero pues todo parece indicar que esas audiencias están manipuladas, porque nada personal tendrá más capítulos y yo creo que ninguna televisora estaría agregándole episodios a una historia, a una trama, si es que no estuviera funcionando. ¿O ustedes qué creen? Es momento de dejar un comentario, suscríbanse a este canal, pero sobre todo síganme en mis otras redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Gracias.